Bueno, Belinda Bochatay, integrante del directorio de Termas Basa Bilbaso. Un complejo que día a día está creciendo. ¿Se pueden ver nuevas construcciones en el complejo? Sí, buenas tardes. Gracias por venir hasta aquí. La verdad, estamos trabajando a full desde hace mucho tiempo, pero ahora ya con las piletas inauguradas, con el agua termal, con una pileta cubierta. Y con mucho entusiasmo de la gente, tanto de los que están construyendo, como vos decís, de las construcciones privadas de Búngalo, como de todos nosotros que estamos, bueno, por fin dándole impulso a este proyecto y esperando que la gente venga a conocerlo y disfrute de las piletas y disfrute del agua termal, que es muy buena, es agua salada. Y bueno, ahora con las piletas cubiertas da más posibilidades de disfrutarla en esta temporada. Por ahora estamos abriendo los fines de semana solamente, por una cuestión un poco de costos. Y, o sea, abrimos sábados y domingos y fines de semana largos. Las vacaciones de julio estuvimos abiertos durante todas las vacaciones, tuvimos mucha concurrencia de gente de la localidad y de zonas vecinas. Y también mucha gente que estuvo alojada en la ciudad que vino a disfrutar de las piletas termales. ¿Cómo está la parte de la construcción de alojamientos a nivel de la sociedad anónima? Nombramos los alojamientos particulares. ¿Hay algún proyecto para que se haga algo a nivel sociedad anónima? No, por lo pronto la parte de alojamiento es toda privada. La sociedad anónima no construye alojamientos, solamente las partes comunes. Los propietarios, que bueno, hay bastantes obras en construcción y muchas que se están empezando. Actualmente habría unos 7 bungalos que se podrían estar habilitando ahora. Y en un mes habría unos 6 o 7 más. Lo que nos daría que tal vez a fin de año podamos contar con 80 plazas dentro del complejo. ¿A fin de año, en la época de verano más precisamente, se va a estar haciendo lo que se hizo la temporada pasada de habilitar las piletas con agua fría o se va a mantener el agua caliente? No, la idea es que en general el que viene a termas le gusta venir a las termas de agua caliente. Entonces va a haber una pileta con agua termal y seguramente que el resto de piletas, sobre todo las más profundas, para las actividades más de verano, irán con una mezcla de agua dulce y por lo tanto con menor temperatura. Para poder disfrutarlas y para los chicos, eso lo vamos a ir manejando. Bueno, es lógico que no se tengan todas las piletas con agua caliente en pleno verano. Hemos estado recorriendo, tomando imágenes y hemos visto que se han ido ampliando varias calles también dentro del complejo. Sí, las calles estaban hechas de hace bastante tiempo. Lo que se ha hecho es un reafirmado de brosa y enripiado de las calles para que lograran un mejor acceso a la zona de bungalos. Bueno, se ha trabajado mucho en ese tema, considerando aparte de que ya están todas listas las obras de cloacas y de agua y que no vamos a precisar romper más. Entonces un poco lo manteníamos así hasta que se terminaran las obras esas de infraestructura y ahora se está enripiando y acondicionando todo, digamos, para que quede. Se ha realizado un convenio con ACMER a nivel provincial. ¿Cómo está esta actividad? Bueno, fue un convenio que hemos firmado muy sobre las vacaciones de julio. Hubo consultas, hubo gente que se ha enterado, sobre todo los que manejan Facebook, que se ha publicitado mucho por ahí. Pero supongo que hace falta un poco más de comunicación de ACMER y sus afiliados, supongo que comunicaciones internas. La idea es que esto funcione y que la gente pueda venir a disfrutar los fines de semana con las promociones que tienen los afiliados, no de la localidad en sí, porque en la localidad se pierde el descuento que hemos logrado darles a ellos, porque coincide con el descuento de la persona por ser de la localidad. Pero toda la provincia puede gozar de un descuento de un 40% del valor de la entrada. En este momento estaría pagando 30 pesos la entrada al complejo. Algo que se ha esperado mucho, sin duda, tanto a nivel local como en términos particularmente, es la habilitación de las luminarias, que hemos averiguado próximamente en 15 días, nos han dicho, se estarían habilitando. Una cosa que se ha esperado mucho. Sí, la verdad a nosotros nos quita el sueño porque independientemente de las luminarias, la marcación de la ruta también deja mucho que desear. Nosotros vemos permanentemente a la noche frenadas y pasadas por encima de canteros. Es un lugar que no se ve. Y encima considerando que la gente mira para adentro, porque en el complejo hay luz, entonces la gente por ahí se distrae y realmente se encuentra en una boca, en un callejón sin salida y bueno, ya tenemos consecuencias de accidentes varios de hace mucho tiempo. Bueno, hemos hecho gestiones, hemos tratado de lograr que esto se ponga en marcha, pero bueno, también como todo el mundo deseamos que por el bien de todos que se ilumine este sector y que tal vez se modifique un poco, se señalice más para que la gente pueda prevenirse de que acá hay diferentes entradas que no se entienden demasiado bien. Bueno, para recordar a la población de Basavilbaso, los días, ya recordaste, eran los fines de semana, los horarios y el precio de las entradas. Bueno, las piletas están abiertas sábado y domingo de 9 de la mañana a 19, 20 horas, digamos. Hasta las 19 horas está abierta la entrada y el que está se puede quedar hasta las 20. Y el valor de las entradas, la entrada general es 50 pesos, 30 pesos para jubilados, 25 pesos menores y para los residentes de Basavilbaso es 30 pesos para mayores y 15 pesos menores. Los residentes deben gestionar un carnet de residentes, que esto se está haciendo en el kiosco San José de Hugo Belingeri, llevando su documento de identidad con el domicilio en la ciudad, les da un carnet que no tiene fecha de vencimiento, o sea que puede, por el momento, está vigente siempre, digamos. Y con ese carnet nosotros le hacemos el descuento del local. Bueno, muchas gracias. No, gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.